La identidad visual es mucho más que un logo. La identidad visual es un elemento indispensable para cualquier centro cultural. Es el primer contacto que tiene el usuario. Gracias al desarrollo de la identidad visual, las instituciones se posicionan de una manera determinada en la mente de los consumidores y consiguen diferenciarse de otras. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ser coherentes. La identidad visual de una marca debe representar los valores, misión o target de la compañía. Preguntas como ¿cuál es la posición de la marca con respecto al cliente? o ¿hasta dónde aspira llegar la marca? ayudan a crear una imagen adaptada a la realidad de cada empresa. La coherencia pasa por el desarrollo de piezas gráficas consistentes, por el uso de colores, el uso de tipografía, que tengan una unión entre cada una de las piezas. Que los usuarios sientan que cuando caminan en estos sistemas visuales pertenecen al mismo. El segundo punto que tenemos que tener en consideración es construir una marca y una identidad visual única. La identidad visual ayuda a que las marcas se diferencien de su competencia. Cuanto más única sea la imagen de una marca, más fácil será de recordar. Y por tanto, de asociarla a la identidad. Es fundamental el ser únicos, el construir esa identidad fuera de la norma, fuera de la caja. Hoy día estamos sobresaturados de imágenes, estamos sobreexigidos visualmente, con lo cual generar cortes en la visualidad de las personas es fundamental. Y así crear imágenes más consistentes podrán crear identidades mucho más potentes al momento de comunicarse. El tercer punto es cuidar el color. Cada color posee un significado y puede aportar diferentes connotaciones a un mismo mensaje. Este elemento semiótico, no verbal, es clave para atraer la atención de los consumidores y puede interpretarse de diversas maneras según la pertenencia cultural. Le da el género, el hábito. Durante el proceso de elaboración de la identidad visual, algunos diseñadores crean inicialmente el diseño en blanco y negro. Esto es debido a que es más fácil entender las formas básicas que componen el diseño y más sencillo de ver si funciona en aplicaciones diferentes. Entonces, el color es un elemento fundamental a la hora de comunicar una identidad visual consistente, coherente y de mucha fuerza. El color juega un rol fundamental. El color es asociatividad hacia la institución. Por lo cual debemos elegir y seleccionar esos colores en base a lo que nosotros queremos como resultado frente a una audiencia. El cuarto punto es ser simples. Cuanto más sencilla es una identidad visual, más sencilla es de recordar, de adaptar y de asociar. A causa de esto, es recomendable eliminar todos los elementos que nos sean esenciales para la creación del diseño. Hoy día, el diseño concreto ha tomado un rol fundamental. Estamos sobreexigidos de imágenes. Con lo cual, a la hora de reconocer formas simples, tenemos mayor capacidad frente al uso exagerado de imágenes. Como ejemplo, podemos ver este desarrollo que hice el año 2018 para el Centro de Extensión del Instituto Nacional OSEINA. En esa oportunidad, el encargo fue hacer una imagen o una identidad visual simple, muy concreta, libre de adornos. Entonces, lo que hice fue poder encontrar en la arquitectura esas formas que me hicieron dar con un logotipo que tuviera una característica tremendamente concreta. Podemos ver cómo las formas, los medios círculos, terminan siendo un contenedor de imágenes, las cuales también sirven para comunicar contenidos del mismo centro. Es así como en este ejemplo podemos ver cómo una imagen puede ser concreta, simple, geométrica y con una forma de mucha potencia la cual comunica los valores del centro. En el punto número 5, debemos ser adaptables. Esta característica va asociada a la capacidad de adecuar la identidad visual a cualquier tipo de tamaño y aplicación. Según esto, cuanto más simple es, más fácil es de aplicar a distintos soportes, tarjetas, merchandising, etc. Es fundamental que las identidades visuales tengan esa simpleza para poder ser adaptadas a diferentes formatos y sustratos de impresión, los cuales nos deben permitir tener la flexibilidad para poder generar la mayor cantidad de piezas gráficas las cuales serán utilizadas para comunicar nuestra marca. En el punto número 6, debemos ser atemporales. Las mejores identidades visuales son las que más perduran en el tiempo sin ser modificadas. Por eso, en procesos de conceptualización y diseño debemos evitar las modas y ceñirnos a las características esenciales de la institución. Debemos preguntarnos y plasmar qué es o qué representa. Como podemos ver en este ejemplo del Metropolitan Museum o el MET, donde el color rojo toma un papel fundamental para comunicar. Es un color que podemos ver en las murallas, en las fachadas del museo, lo cual sin duda llama mucho la atención. Y además, ocuparon una tipografía clásica para generar este emblema, el cual está construido de una forma totalmente contemporánea. En el próximo capítulo, veremos la creación visual de marca.